Estamos en la comunidad de La Angostura, en el cantón de Pérez Celedón, una localidad que este fin de semana ya inicia sus festejos acá y precisamente tienen una organización amplísima. Y es que es precisamente esta organización a la cual el Consejo Municipal, tras una votación de seis votos a favor y tres en contra, le asignaron la organización de la Expo Pérez Celedón 2025. Una actividad que se va a estar desarrollando, según he informado, del 6 al 18 de marzo del año 2025, como lo mencionábamos. Pero a raíz de esto, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se da lo que es propiamente de parte del Consejo? Bueno, recordemos que en un inicio se había aprobado por los regidores que concluyeron su periodo antes de mayo la asignación al Club de Leones de San Isidro del General que tuviera las Expo 2025 y 2026. Sin embargo, ese acuerdo se derroga y ahora se le da precisamente a la Asociación de La Angostura. Había también otras agrupaciones como Repunta y Quebrada Onda que también estaban pretendiendo realizar la exposición. Un punto importante que hace referencia acá al Grupo de La Angostura es el proyecto que presentaron al Consejo Municipal y es dotar de un redondel al campo de exposiciones. Bueno, nosotros aprovechamos la visita a esta comunidad y aquí nos responden en la dirigencia. Y expone un proyecto sobre el tema del redondel que ustedes conocen, que fue arrancado en el año 2022, creo, si mal no recuerdo. Entonces, nosotros tenemos una meta. Nosotros tenemos la meta como Angostura. Yo como mi persona, que muchos me conocen, que he estado en la Expo 10 años, que he hecho varios proyectos ahí cada año, como los pavimentos, la batería sanitaria, el salón del frente se remodeló. Muchas cosas yo he hecho en mis 10 años de Angostura. Siempre que he entrado ahí, perdón, en la Expo, siempre que he estado ahí con un proyecto, esta vez igual vamos con un proyecto. Vamos con el proyecto del redondel, esperamos ser apoyados, esperamos ser apoyados por la Municipalidad. Y bueno, ¿qué puedo decirlo? Pero siempre, todos los años, y lo digo porque son muchos los míos, la Municipalidad, sin intención de ofenderlos, tiene una indecisión a quién darle a la Expo, la tiran a última hora. La Expo es un evento que, terminando una, conociéndose el informe económico del organizador, deberían tomar en cuenta, si fue bueno, quien la organizó, y dársela inmediatamente por otro año, para que así pueda tener tiempo de organizar las cosas como corresponden. Hay cosas muy importantes que a veces el pueblo dice, y por qué los mismos conciertos de siempre, los panameños, no sé, o los mismos conciertos de siempre, y lo que no saben es que en tres meses nosotros no tenemos oportunidad de conseguir grandes artistas o mejores artistas para poder hacer las cosas mejores y diferentes. Es una cuestión de tiempo, entonces, qué bueno que ojalá el Consejo Municipal, tomara la decisión de que cada vez que termine una Expo y conozca el informe económico del actual organizador, y si lo hizo bien, inmediatamente lo nombre o nombra que tenga bien, para que la próxima Expo sea un éxito en cuestiones de tiempo. Estamos en ese proceso, esperando hacer las cosas bien. Aclarar también que nosotros estamos pidiendo un 25% para nosotros. El resto, se suponía que para invertirlo en la Expo y el 10% para el barrio, que de una u otra forma tiene alguna afectación. Entonces, por ahí surgió el proyecto que nosotros presentamos y probablemente de ahí la decisión de darnosla a nosotros. Y es que según expresaron en la Asociación de Desarrollo Integral, ya ellos también habían hecho el planteamiento, antes de que el Consejo Municipal tomara el acuerdo, de que pudieran organizar nuevamente la exposición. Recordemos que ellos tuvieron a cargo esta actividad en el año 2023, pero todavía en este momento no se ha firmado el convenio. La fecha siempre hay que comprarla en Zotécnicas, no es que uno, no somos nosotros quienes ponemos la fecha. La fecha la pone Zotécnicas allá en Belén, en Edia, que son los que regulan las exposiciones ganaderas a nivel nacional. Entonces, no es cuando queramos, la fecha que nos otorgaron fue del 6 de marzo al 18 de marzo. Era la fecha que podíamos comprar, ya está comprada, ya está en firme. Y la Expo PZ 2025 será del 6 de marzo al 18 de marzo. Así que, por el momento, lo que se tiene definido es la fecha, como les mencionaba, que se va a estar organizando en marzo del 6 al 18. Y, por supuesto, ahora se espera que se firme el convenio y que se puedan concretar toda la agenda de actividades. Y es el rebondel, es el rebondel que estuvo ahí en el año 2023, de Don Jorge Chinchilla. Tenemos una negociación con él. No puedo hacerla pública todavía porque no está concretada, obviamente. Pero la meta es dejar como nosotros, como Angostura, un rebondel para el pueblo ahí. Obviamente que la capacidad económica de una Expo no da para pagarlo. Hay que pagarlo en cuatro años. Y la meta es esa. No tenemos cuatro años nombrados, solo uno. Tenemos que debatir ese tema con la municipalidad, a ver cómo podemos hacer para que se compre ese rebondel. Es un rebondel armable que hasta podría pasarse para otro lado y usarse en diferentes partes. Entonces, que es uno de los temas que la municipalidad ha tenido en cuenta, que el rebondel, al ser armable, tiene importancia que se le pueda prestar a un pueblo, que se pueda hacer diferentes cosas. Entonces, la meta de nosotros, como Angostura, es que se compre ese rebondel de los Chinchillas, que estuvo en el 2023 por ahí, que el pueblo lo conoció, que es un rebondel español. Que hay que hacer algunas cositas, pero es un rebondel que tiene mucha presentación. Entonces, el objetivo es la compra de ese rebondel. No está firme todavía, estamos en negociaciones. Por eso, les cuento un poquito sobre el tema. Así que, nuevamente, la comunidad de la Angostura estará desarrollando la Expo Pérez de León 2025. También se tiene en la mesa este proyecto de contar con un rebondel en el campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores, que recordemos que años atrás se había hecho la demolición precisamente de esa estructura. En aquel momento se informó que se debía a las malas condiciones en las que se encontraba y que todos los años, bueno, se ha tenido que alquilar ese espacio. Así que, ahora, la propuesta de la Asociación de Desarrollo es que se compre precisamente un redondel armable. Así que, a través de TV Sur Pérez de León, estaremos muy pendientes de este tema. Carmen Picado Navarro, les informa.